Música Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todita la fría Vamos a bañarnos de la vidita De la manera, de la picadita Una bolita, una bolita Una bolita de tu boquita Una bolita, una bolita Una bolita de tu boquita Llegó la fiesta pa' tu boquita Llegó la fiesta pa' tu boquita Romero, 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 romero Llegó la fiesta pa' tu boquita El fin de tu boquita Arriba, romero, romero, romero ¡Suscríbete al canal!